Desde que ya no está, él no descansa en paz, su alma llora y llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar, su alma penitente sin opción a muerte por la eternidad. Se conocieron en un pie, siete, tres años atrás, él quería asustarla por el ventanal, ella lo asustó cuando le sonrió, él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida, él adora su alma herida y se amaron bailando sin tiempo, psicoponías, él cantaba en el viento, ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y monitromía, el fantasma y la loca se quieren casar y el padre de ella no lo quiere aceptar. Es una maldición, lo ata en la mansión, por eso él canta, canta y el viento se lleva a su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz y seguro que ella ya en su blanca cera, baila psicoponía de amor. Ella es una loca, loca perdida, él adora su alma herida y se amaron bailando sin tiempo, psicoponías, él cantaba en el viento y es una loca, loca, loca perdida, él se aparece en fuego y monitromía. El fantasma y la loca se quieren casar, el padre de ella no lo quiere aceptar. Ella es una loca, loca perdida, él adora ella nunca la olvida, pues la muerte con psicoponía, los muertos nos hablan, algunos nos hablan.